Por favor De poder estar aquí Como ustedes esta noche ¿Quién dijo que Nunca me ha entregado Pero hoy pensamos ¿A poco piensan Que no me han fallado? Lo que pasa es que Si fuera tu abuela Pareciera Pero ya son Varios golpes Que no hablo Ahí donde me ve Un pedido de canciones Amorosas El que no presuma Todas mis cosas Y es bueno De hecho es otra cosa Yo sentí Varias veces Que no me voy Pensando de la crisis Quiero nunca Quiero nunca Subir tanto por amor Ahí donde me ve Que no me voy Quiero nunca por la vida Me disfrazo Me disfrazo Para cuidar No llena Tengo Proactivar Que no me voy No llena Si para la peleza Que la mía Que la mía Que la mía Te voy a Marri Si te suelta Si te suelta Si te suelta Si te suelta Ahí donde me ve Te he visto excepciones amorosas El que no me suman todas mis cariños No es una otra cosa Es de ti no hay las veces que me muero Me saluda Saluda Saluden Saluden Ay 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 Que el engaño va para nadie, no se siente diferente Es que hay cosas que no más no se superen No quiere, pues es tan claro que quisiera Que no nunca Sufrí tanto por amor Me desfrazo pa' acordar lo que no tengo El dolor de sorprendencia que agota Y ahora mismo me voy a dar vida suelta Ahí donde me voy Y ahora mismo me voy a dar vida suelta Y ahora mismo me voy a dar vida suelta